¿Viste que el Peso Pluma fue a Jimmy Fallon? ¿Qué tal? Sí. A ver, ¿qué tal? Hay un escandalito de qué estás haciendo con el Peso Pluma, ¿eh? Porque esa rola, aparentemente... Si tú ves la rola original, la rola original es Eslabón Armado y Peso Pluma, Ella Baila Sola. Y invitaron nada más a Peso Pluma a cantar Ella Baila Sola, pero la rola la escribió un carnal que se llama Eslabón Armado, que es toda una banda. Pero al mismo tiempo... O sea, esa rola es de Eslabón Armado. Ajá. Pero como Peso Pluma se hizo tan grande... Peso Pluma... Es que también... O sea, también los nombres están cabrones, güey. O sea, Eslabón Armado, come on. ¿Sabes? O sea, Peso Pluma... Pues, cuando... Peso Pluma, Featherweight, tiene un Eslabón Armado. ¿Estás hablando de armas? Sí. Como que no todos van a querer como jugar con esos nombres. A ver, digo, vamos a irnos al proceso creativo de ese nombre. Seguramente cuando lo hicieron, no se imaginaron que iban a estar en Jimmy Fallon, ¿verdad? Claro. Y que Jimmy Fallon iba a tener problemas pronunciando Eslabón Armado. No, pero no es nada más por pronunciar, sino que también el nombre, lo que significa... Pues, regresemos. Cuando lo hicieron, seguramente era algo que en su contexto hacía muchísimo sentido y hasta les iba a funcionar. Sí. En algún momento, este... ¿Sabes quién es? ¿D.J. Khaled? No. Ah, sí, sí, sí. D.J. Khaled, este megaproductor, antes del 2001, antes del ataque terrorista, el guato se llamaba D.J. Terrorist, una cosa así. Busca cuál es el nombre anterior de D.J. Khaled. O sea, D.J. Khaled tenía un nombre. D.J. Khaled Previous Name. Tenía otro nombre, güey. Wars Arab Attack. Sí. Wars Arab... Wars Arab... Wars Arab Attack. El otro se llamaba Ataque Árabe. Ah, Wars... Air of Attack se llama Ataque Árabe, sí. Ajá, el otro... D.J. Khaled se llamaba Ataque Árabe. Pasa el 2001 y la gente no tiene ganas de jugar con eso, ¿sabes? No tiene ganas de escuchar a un güey que se llame Ataque Árabe. No, no, no. O sea, no estamos jugando con eso. Entonces, de repente, viene todo este coto del regional mexicano y tienes una banda que se llama Eslabón Armado, pues hay que cambiar el nombre. Oh, shit. Fuck. A ver, pero... Ya lo vi, ya vi lo que va a pasar. A ver, tienes un punto, está bien. Nada más... O sea, significa violencia. No, pero yo lo que me refiero es... Armado contra lo que está mal en la vida. Lo que tú quieras. Peso Pluma es un nombre más familiar. Más... Aún y cuando esté hablando de cruzar el queso y lo que quieras. Exactamente. O sea, todas las temáticas de la rola son muy bélicas. O sea, tiene series que se llaman Narcos, que están popularizando... Están en la portada de Netflix. Esto es viéndolo de forma objetiva, ¿eh? Me vale mal. A mí no me están pagando por pensar de una forma u otra ni nada. PR por Estados Unidos tienes un punto. Claro, pero también, por ejemplo, ¿qué rola fue la que pegó? ¿Qué rola fue la que realmente le pegó al Eslabón Armado y pede su pluma? Se llama Ella Baila Sola y es una rola de amor. Sí. Es una rola de... ¿Sabes? De esta morra voy a conquistar a tu familia. Las otras están un poquito más beliconas. No todos juegan con ese tema. Entonces, oye, si hablas del amor... O sea, el Bad Bunny llegó y en chinga saca una rola con Grupo Frontera y la rola es sobre pedir disculpas y es del amor y todos se relacionan con eso. No todos se relacionan con aquí estamos listos y cruzamos y... A ver. Entonces, si te enfocas en ciertos temas, vas a poder mantenerte más tiempo. Ahorita está en este... Ahorita creció. Está mero arriba. O sea, la estrategia que sigue es cómo lo hacemos para quedarnos aquí arriba. No, y también similar al rap, muchas de las vivencias que cuentas ahora que tu vida cambió porque tienes dinero, porque tienes fama, porque ya estás acomodado, eventualmente va a ser que tus canciones cambien un poco. Y es lo que se critica muchas carreras. Yo creo que a los temas bélicos les está pasando el mismo fenómeno que le pasó en su momento al rap, en donde veías que en el antro empezaban a cantar en Estados Unidos cosas de gangs y de matar gente y nadie le ponía atención a las letras. Y lo que le pasó al reggaetón, en donde tienes estas letras que están la neta bien pinches cochinas y veías a huercas de 15 años cantándolos como si nada. Yo creo que el tema bélicón va a pasar por esa misma etapa en donde vas a ver a niños cantando estas cosas. Los corridos tumbados. Que ni siquiera van a saber lo que significan, porque la neta es que... Y te das cuenta, güey. O sea, la neta es que la manera en la que se escriben hoy en día las canciones es muy distinta a como se escribían antes. La letra ya no es tan importante, güey. Es más importante la estética, es más importante la temática, sí, pero la letra en sí ya no es tan importante. Pero el tema tiene que ser un tema familiar para pasar en la radio. Es que es justamente lo que les está pasando ahorita, que ya no necesariamente... Es como el reggaetón. El reggaetón no es familiar, güey. El reggaetón... ¿Qué parte no es familiar? Pues todo lo de perrear, mover el culo... Sí, pero sigue siendo como... O sea, no estás matando a nadie. Pues sí, ya sé que no estás matando a nadie. No estás cometiendo un delito. A ver, no es exactamente lo mismo. Sin embargo, no es un tema familiar. No es un tema que vas a estar hablando con tus papás. Es que tu novio te chupa el culo. Pues no mames, ¿verdad? Sí, es que se siente rebelde, pero sigue sin hacerle daño a nadie. No, lo que quiero llegar es que se cantan sin enfocarse en las letras. Y está bien. Así es la música hoy en día. La letra no es tan importante. Ahora eso mismo le está pasando a los temas belicones. Hay un chingo de gente cantando estos temas que no se relaciona tanto con esa vida y ni siquiera le pone atención a lo que realmente dice la letra, pero pegan bien cabrón. Y ese mismo fenómeno que le pasó al reggaetón en su momento y le pasó al rap en su momento ahora le está pasando a los corridos tumbados. Que está bien, así se consume la música. A lo que voy es, no es tan importante que abordes ciertos temas o no. Sin embargo, lo que tú dices de canciones de amor, claro, güey, la canción de amor va a relacionar con todos porque a la gente que sí le afecta cantar de ciertos temas se va a ir por esa canción. Si tú fueras eslabón armado, ¿cambiarías de nombre? ¿O dices, güey, yo ya crecí este pedo y este pedo es mío? Que también se respeta ese... No conozco, o sea, no conozco la carrera eslabón armado. Si ya tienes una carrera establecida, si ya tienes una carrera establecida, pues a lo mejor no, güey. Mira, eslabón armado. Salen estos carnales. Eslabón armado es una agrupación estadounidense de música regional mexicana y del subgénero Corridos Tumbados. El grupo está formado desde 2017 por Pedro Tobar, Brian Tobar, Damián Pacheco y Ulises González. Órale. Son de Patterson, California. ¡Eh! Sí. Pues es que también el peso pluma es de aquí de Jalisco. Pues digo, ¿qué nombre le pondrías al grupo eslabón armado? Eslabón armado. Es que si son, es que si son gringos. O sea, le cambiaría. Si son gringos, aquí entre nos y con todo respeto, nunca no han pasado por ¿sabes? Justo lo que acabo de decir. No han pasado por el cagadero que es México en guerra, en arcoguerra. Nunca han dicho verga, güey, hoy está caída cerrada porque hay cuerpos colgados en este puente peatonal. En Estados Unidos esa mierda no pasa. Bueno, yo no me sé la vida de esas personas. A lo mejor emigraron de México. Nada más que por eso claro que puedes decir eslabón armado y como que no entiendes lo que puede llegar a significar para los mexicanos. ¿Sabes? Creo que definitivamente el estar en Estados Unidos hace más fácil tocar estos temas definitivamente. En Estados Unidos nadie viene a tu negocio y te dice ahora tienes que pagar esta cantidad de dinero al patrón. ¿Qué, güey? Sí, ahora tienes que pagar si no te matamos. No igual que en México pero sí, claro. Allá le hablas a la policía y si la policía no puede ser la CIA o el FBI o quien sea. Pero si hay lugares en donde... ¿Hay casos en donde se paga piso? Piso. Yo creo que sí, ¿no? ¿En Estados Unidos? Yo creo que sí, ¿no? O sea, si nos vamos... Históricamente definitivamente o sea, todo el tema de la mafia en Nueva York por ejemplo había un cobro de piso. Sí, sí, sí. Hoy en día pues no me atrevería a decir que en todos Estados Unidos no haya. Sin embargo, definitivamente en México es muchísimo más común. Es casi el estándar que está de la verga. Sí, pero totalmente o sea, es mucho más fácil hablar de estos temas estando en Estados Unidos. Entonces, de hecho incluso cuando tú te empiezas a meter en temas tan densos pues se te aconseja que oye, mejor vete a Estados Unidos por protección, güey. Sí, claro. Y las personas que más vocales son o hablan de la lucha contra el narcotráfico generalmente están en Estados Unidos. Sí, los... Y también lo entiendes, güey. O sea, pues no quieres poner en riesgo tu vida ni la de tu familia entonces te vas a ir a Estados Unidos. Si tú fueras eslabón armado Roberto Martínez ¿A qué nombre ¿Qué nombre cambiarías? Es que Peso Pluma es muy buen nombre, güey. Es muy buen nombre. Pues eslabón armado. Es fácil de recordar. Sí, Peso Pluma es un gran nombre. Es un excelente nombre. Eslabón armado no se me hace tan mal nombre. Pero... Es que... Pero armado, armado ¿con qué? Armado de amor. Eslabón armado de amor. Exacto. Nah. Pueden ser los guerreros del amor. O sea, tú le cambiarías en la palabra armado es lo que te... Sí, es... O sea, sí entiendo por qué la gente cuando escucha la rola de Ella Baila Sola eran eslabón armado y Peso Pluma y la gente nada más está escuchando nada más está pensando en Peso Pluma. No, pero también Peso... O sea, pasó lo de Peso Pluma porque pegó como con cinco rolas en el top mundial. Sí, claro. Yo no sabía que, por ejemplo eran estos güeyes Por ejemplo, es que también los otros carnales del Correos Tumbados y esto lo diciendo con todo respeto hay otro carnal que se llama Nathanael Cano su nombre está difícil a la primera no te lo vas a aprender a la primera yo decía Guantanamera ¿cómo güey? La primera es que escuché Nathanael es un nombre difícil de aprender una vez que ya agarras la banda pues ya lo tienes pero es un nombre difícil al principio para los... Hay otro carnal que también respeto mucho Gavito Ballesteros son hombres difíciles y si ves peso pluma son... ¿cómo se llaman estas palabras de graves? ¿Sí, no? ¿De dos sílabas? Graves, agudas, graves sí, graves según yo Son palabras... Ojalá perdón, maestra de gramática Agudas, graves esdrújulas las graves son de dos sílabas Sí, es más clic, clic peso pluma Sí Nathanael Se pudo haber llamado Canocano Sí, pero entiendo que peso pluma es un nombre fonéticamente más fácil de pronunciar pero o sea, no no se me hace algo tan grave pues es como yo me llamo Roberto Martínez Roberto Martínez probablemente no sería el nombre más inteligente que agarrar en un mundo que está repleto de Roberto Martínez O sea, no tampoco no pudiste haber llamado peso pluma O sea, no todo es apelar al mercado americano Entiendo que te conviene pues te conviene Si el día de mañana quiero irme a Estados Unidos pues Roberto Martínez seguramente me van a decir Roberto Martínez es un poquito más ya está como más común en Estados Unidos O sea, la raza sabe decir Martínez A lo que voy es no todo es que la gente de Estados Unidos lo pronuncie bien, güey Si lo quieres ver desde un punto de vista comercial te conviene O sea, es innegable O sea, el chisme o la nota es que se enojó el güey de Eslabón Armado porque invitaron a Jimmy Fallon nada más a peso pluma a cantar una canción que Eslabón Armado había escrito ¿Crees que tenga razón el güey? O sea, yo entendería entiendo 100% por qué se enojó ¿Entiendes? ¿Cómo, güey? Tú escribiste la canción ¿Y por qué peso pluma si lo invitaron? ¿Por qué no fue peso pluma con ¿Sabes? Seguramente es el manager diciendo no, güey es tu momento Pues seguramente invitaron a peso pluma y fue ¿Qué canción quieres cantar? No, claro es el rolón pero es de oye si este rolón ya es el número uno en Estados Unidos el número uno global Sí, tiene razón Y es con Eslabón Armado pues invita a la banda para que la banda sea la que tome Y están en California, güey Estás a un vuelo, carnal Pero Tú no sé, güey Es que ¿Será el nombre? ¿Qué opinan la gente? ¿La sección de comentarios está abierta? No, yo no creo que sea el nombre No hay respuesta equivocada Yo creo que es más con que peso pluma es el nombre del momento y querían invitar a peso pluma y posiste un poco de la chingada para este grupo que escribió la rola que es su rola Sí, es como es como Morat Pero pues peso pluma acabó protagonizando más cabrón la rola pues el güey es el artista número uno del mundo y la rola también pegó tanto porque está a peso pluma Sí Digo, Eslabón Armado como aquí leí también era una banda que ya tenía renombre tenía varias nominaciones y la chingada Ah, no mames Premios Latin American Music O sea, sí, es una banda que es reconocida pero lo que está haciendo Peso Pluma es una mamá Cosas es un muy buen nombre como para podcast Cosas es un gran nombre Cosas Boom Boom Cosas Porque si he visto raza que de repente he visto mal los nombres de podcast Pues sí Y este es un buen nombre Cosas A mí me gustan los nombres así directos Cosas Pam De una palabra Sí Pero bueno ¿Tú cómo le ponías? Eslabón Armado Yo diría que pues que nada más se llaman Eslabón Pues sí Eslabón O Ha habido bandas que han cambiado sus nombres ¿No? Ha habido bandas que han cambiado Sí Pero por presiones legales No me acuerdo No me acuerdo qué banda tenía Pues Blink 182 Se puso el 182 porque había una banda que se llamaba Blink que era de Irlanda y hubo pedo Panda que se cambió con las X según yo porque había otra banda que se llamaba Panda en el otro lado y hubo un pedo X en el X También Café Tacuba Quién sabe por qué se lo cambió pero había una banda Ah la madre Qué banda Las cabras Una banda una banda como Country de Estados Unidos que se llamaba como Annabelle something Lady Annabellum o algo así y se terminó cambiando el nombre a Lady A Lady Antebellum pero aparentemente como que llegó a significar conforme fue pasando el tiempo significó algo o sea estaba relacionado con algo que que podía estarse relacionado con racismo creo entonces se cambiaron el nombre Lady Antebellum a Lady A y ya y continuaron pero tomaron esa decisión para pues poder seguir en comercial sin ofender a nadie ahora hay que tener consciente que el Coto Armado no le gusta a todos en este momento hay narcobloqueos en Tamaulipas preguntan a la gente de Tamaulipas qué tan belicones se sienten el día de hoy no están pero se escuchan en lugares en lugares en donde hay mucha precisamente muchos de estos acontecimientos se escucha también mucha de esa música por eso México es la capital y por eso somos víctimas de nuestro propio ser y la madre pues es que también estamos condenados a escupir arte que nos represente sí la neta o sea pues qué quieres que hablen de cosas que no viven pues está cabrón también escupir eso pero bueno pues cuando se terminan el podcast del día de hoy saludos a todos no queremos más enemigos nos vale madres al Chile gran canción ella baila sola la neta está muy pegajosa felicidades por escribir ese rolón sí y pues al final háganle como los de Morat que fue de qué prefieres ser número uno en un país por una rola que está cantando alguien más pero que tú hiciste o no serlo con qué con cuál le pasó eso a los de Morat ellos hicieron la canción no se va y de repente llega esta banda que se llama Grupo Frontera y empezaron a hacer covers en Ranchera en regional mexicano hicieron un cover de no se va de Morat no se va no se han escuchado sí 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 quédate otra vez y era de Morat y era de Morat y de repente la rola pegó y se volvió número uno en México y Morat es de qué verga güey yo le escribí cabrón o sea ya obviamente les están dando regalías pero no sale Morat en la rola no pero era de güey esa rola es mía qué pedo pero eso es como güey y ahorita Grupo Frontera pegó tanto que acaban de sacar colaboración con la estrella la tira número uno que es Bad Bunny y fue como qué es que se siente Morat más de uno y él le pegó a la pared pues no yo creo que se debe sentir bien qué chingón güey la neta qué buen pedo que al Grupo Frontera le fue bien con tu canción pero pues tú a ti también te va bien o sea esta idea de que si a él le va bien a mí no está no 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 pero es de Morat es un arte escribir una canción entiendo no es de sabes obviamente tú quieres que a todos les vaya bien Morat aprobó que Grupo Frontera usara la canción sí pues carnal pues terminaron en un ahí trato en donde fue de va pues te damos y tú crees que no y tú crees que no se beneficiaron económicamente y también se beneficiaron económicamente pero qué prefieres un millón de dólares o una canción con Bad Bunny pero pero no te iba a pasar el millón de dólares o sea no es uno u otro a tú no iba o sea Morat con todo respeto no iba a colaborar con Bad Bunny a lo mejor sí colabora chido pero o sea el hecho de que Grupo Frontera haya colaborado con Bad Bunny no le quita a Morat la posibilidad de colaborar eso es un extra que te está pasando chingón güey te ayudó yo no veo como algo que puta madre se han de estar pegando a la pres yo no pues güey a que no pasara nada claro o sea pues sí digo tú qué opinas tú estarías cagado no pues es que escribir una canción sale de tu corazón claro no sabes a quién quién le escribió a quién el no se va el quédate otra vez pero es bien común es pobre de arte Espinosa Paz ha escrito un chingo de hits güey Lionel García ha escrito un chingo de hits que él no interpreta sí claro pero o sea es algo muy común supongo o sea Natalia Lafourcade por ejemplo con la de Nunca es Suficiente que le fue muy bien cuando la sacó ella solo después la sacó con Los Ángeles Azules y creo que hasta le fue mejor güey claro o sea pasa cuando agarran estos híbridos no sé es que no sé porque siento que escribir una canción pues es tu canción y si la gente la quiere hacer cover adelante qué chingón pero pues es tu bebé ¿no? es algo que tú hiciste que salió de ti pues no sé no sé nada más es como opinión personal ya yo me sentiría un poquito raro ok ¿sabes? pero pues bueno si Jacobo escribe una canción no le hagan covers porque si les va bien Jacobo va a estar pegando a la pincha pared jajajajaja